Seguimos hablando de arbitraje, en este caso de una mala noticia que se dio este fin de semana en la cancha de estudiantil Eduardo Castex en la primera fecha del fútbol femenino que tuvo el debut de los 7 equipos que van a participar con buenos andares tanto en el primer como en el tercer partido, pero en el segundo ocurrió un hecho de violencia lo cual no debe dejar de lado que, por ejemplo, Rivadavia debutó con victoria ante estudiantil en el primer partido, que Rumba Vélez goleó 7 a 0 a Jorge Nubri de Rancull o que Argentina se terminó quedando, por lo menos hasta que el Tribunal de Disciplinas decía que iba a pasar con una victoria ante el pico fútbol por 2 a 1 pero lamentablemente el hecho de violencia que sufrió la árbitra encargada de dirigir el partido entre Cultu y las decanas terminó siendo agredida por una jugadora de pico fútbol cuando Argentina marcó el segundo gol cuando iban apenas 4 o 5 minutos del segundo tiempo hablamos con ella, nos comentó justamente lo que le ocurrió, desgraciado momento de agresión que sufrió en la cancha de estudiantil el último domingo en el debut del fútbol femenino versión 2023 El domingo me toca dirigir pico fútbol contra Cultura Argentino en la cancha de estudiantil de Castex y en el segundo tiempo iban 4 minutos aproximadamente a raíz de una expulsión yo expulso a una jugadora de pico fútbol, esa misma jugadora se viene hacia mí me escupe, me empuja, ya que me escupan me parece que es algo ordinario y además es como que yo lo sentí también que una denigración hacia mi persona y ahí se empiezan a meter un poco lo que son las compañeras y me intenta pegar con golpes de puños pero no llega a destino por el hecho de que justo se metieron las compañeras si no creo que me hubiese pegado peor pero sí, bueno, me empujó y me escupió y yo en ese momento trato de buscar apoyo en mis compañeros mi dos asistentes eran hombres en ese momento en que ella me escupe es como que quedo en un estado de, no sé yo le pondría el nombre de tipo una crisis de nervios o algo así porque es la primera vez que me pasa yo estoy dirigiendo desde que tengo 16 años ahora tengo 22 he dirigido tanto infantiles como primera he estado de árbitro asistente, también he estado de árbitro principal y es la primera vez que me pasa ese tipo de agresión que a mí me pareció un montón una vez que, nada, que ella me hace eso yo intento buscar ayuda en mis compañeros, en el asistente número uno y cuando voy también llamo al otro asistente y ahí también un poco las jugadoras de Pico Fútbol hay algunas que también se intentaron venir hacia nosotros y el tema es que tanto mis compañeros que eran hombres como el personal de seguridad que había ahí era un solo policía, hombre y no se podían meter o sea, yo ahí quedé como que a la deriva, por así decirlo porque mis compañeros, más que ponerse al lado mío no podían hacer porque sacar a las jugadoras no pueden hacerlo no las pueden tocar y tanto el policía, que era hombre, tampoco lo podían hacer así que nada, yo me vi en un estado de vulnerabilidad bárbara y de que obviamente me iban a seguir agrediendo y yo la verdad que no voy a la cancha que me golpeen y tampoco pienso llamar, no sé, a mi casa a decir, me golpearon porque no me parece lo correcto no está bien así que nada, yo decido suspender el partido y ingresamos al vestuario con mis compañeros intento calmarme, pero bueno, no podía también me empezó a faltar un poco el aire así que lo que es el último partido que lo dirigieron mis compañeros después de que termine ese partido es decir, después de que termina la jornada nos acercamos hasta el hospital de Castex para que me vean me tomaron la presión tenía la presión alta y ahí me pudo ver una doctora y sí, me dijo que estaba tipo en un estado de crisis nerviosa, ansiosa, algo así era nada, la verdad que nunca me esperé que me pase esto y encima menos con femenino capaz que era alguna idea que yo tenía y nunca me lo esperaba con fútbol femenino porque además también sé de la lucha que vienen haciendo muchas de las jugadoras para que le den un espacio para que se hagan estos partidos para nada, para también ellas jugar de manera como lo hacen acá en primera división sé que les llegó mucho tiempo y recién esto está del 2021 que de hecho yo fui a ese partido de inauguración y bueno, que pase esto para mí me retrasa muchísimo y ya te digo, en ese sentido por eso pensé o sea, nunca pensé que que me podía pasar en el fútbol femenino no, 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 no